¡Suscríbete al canal! En materia informativa, tanto a nivel local como también nacional e internacional han pasado muchas cosas en el día de hoy y se lo vamos a reflejar como siempre en 60 minutos de información. Y para comenzar esta edición de noticias vamos a compartir imágenes de la calle de la ciudad de Mar del Plata en el día de hoy porque hace instantes nada más se desarrolló una caravana, una movilización y banderazo por el día de la militancia peronista. Como pueden ver en imágenes, organizaciones políticas, movimientos sociales y sindicatos vinculados al oficialismo realizaron una caravana y banderazo por las calles de Mar del Plata. La manifestación que se replicó también en diferentes puntos del país busca además dar respaldo a la gestión del presidente Alberto Fernández y el aval al proyecto de ley de aporte extraordinario a las grandes fortunas, también conocido como impuesto a la riqueza que en el día de hoy comenzó a tratarse en la Cámara de Diputados. Bajo la consigna, el sol siempre sale, los militantes se concentraron desde las 17 horas en la esquina de Juan B. Justo y Salta y desde allí iniciaron la movilización por la avenida hasta la manzana de los circos del puerto. Con las restricciones sanitarias establecidas para evitar contagios de coronavirus, la celebración consistió en una caravana de vehículos donde se pueden ver en imágenes autos, motos, bicicletas, todos decorados con banderas argentinas y también carteles. Y les contamos que esto ocurrió también en el marco del día en que el presidente de la nación, Alberto Fernández, anunció el envío al Congreso del proyecto de legalización del aborto. El presidente informó además que fue enviada a otra iniciativa llamada Programa de los Mil Días para fortalecer la atención de embarazadas y de sus hijos en los primeros años de vida. Muchas noticias que están ocurriendo en estos momentos y en este contexto en el marco de esta caravana y banderazo en Mar del Plata por el día de la militancia peronista. Y antes de comenzar con todo el desarrollo de la información, tenemos que informarles una comunicación que nos llega a través de internet, del sitio web del diario La Capital, que tiene que ver con el fallecimiento del chalchalero Eduardo Polo Román. El mítico integrante del grupo Los Chalchaleros falleció en Mar del Plata hoy a la edad de 83 años, así lo confirmaron hace instantes fuentes de su grupo familiar. Reconocido en todos los ámbitos del folclore, un ámbito que no dejó jamás, ya que hasta el año pasado continuaba haciendo algunas presentaciones, Román se transformó en un ícono y representante de la época de oro de ese género. Debutó en Los Chalchaleros, justamente en la ciudad que eligió para vivir el 6 de enero de 1966, en reemplazo de Víctor Zambrano, uno de los fundadores del grupo. Desde entonces nunca más dejó de ser un chalchalero y la formación durante años fue la de Juan Carlos Arabia, Ernesto Cabeza, Pancho Figueroa y Polo Román. Incluso lo hizo hasta el retiro del grupo en el año 2002. Para entonces ya Facundo Sarabia llevaba casi dos décadas en el grupo tras ocupar el sitio del fallecido Cabeza. Román, recordamos, había nacido en Cafayat, en Salta, el 7 de marzo de 1937. Una triste noticia que nos llega en el día de hoy, la despedida del chalchalero Eduardo Polo Román. Y ahora sí comenzamos con todo el desarrollo de la información para contarles que el Intendente Municipal, Guillermo Montenegro, estuvo en el día de hoy en Capital Federal, en Casa Rosada, y se reunió con diferentes ministros nacionales. El Intendente Guillermo Montenegro se reunió este martes con el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, en la Casa Rosada, donde hablaron sobre la agenda conjunta principalmente para potenciar el sector productivo de General Poirredón. Según explicó el Intendente, fue una reunión muy fructífera, donde hablaron de la importancia de seguir trabajando juntos para potenciar las infinitas posibilidades que tiene Mar del Plata. Asimismo, detalló que gran parte del encuentro intercambiaron ideas para fortalecer el puerto y el parque industrial y aseguró que el ministro conoce muy bien y puntualizó que coinciden en la necesidad de seguir trabajando para generar más empleo en la ciudad, que es una de las principales preocupaciones. Más tarde, en la Capital Federal también tuvo un encuentro con Gabriel Cato Podis, ministro de Obras Públicas de la Nación, donde se delimitaron algunas prioridades de inversión para General Poirredón. En el transcurso de la jornada, el jefe comunal también tenía previsto reunirse con otros ministros nacionales. Y faltan nada más que 13 días para el comienzo de la temporada. A partir del 1 de diciembre, Mar del Plata va a poder recibir nuevamente turistas tras más de 8 meses de restricciones. Según informan, desde el sector turístico hay muchas consultas, pero todavía pocas reservas. El secretario, el titular del EMTUR, Federico Skremin, habló de cómo están trabajando en la realización de protocolos sanitarios adecuados. Sí, bueno, esto es lo que han anunciado y nosotros estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con el control de forma tal de que podamos reactivar el sector turístico, ayudar a la economía de la ciudad, pero siempre pensando en el sistema sanitario, en los protocolos y en todos los cuidados que vamos a tener que tener. ¿Se están teniendo reuniones periódicas con distintas organizaciones, empresarios, para tratar el tema de cómo llevar adelante los protocolos para esta temporada de verano? Sí, desde el Ente de Turismo tenemos reuniones durante todo el año con el directorio y las distintas cámaras. Recién vengo de tener la reunión de comité del Ente de Turismo en la que participan las distintas cámaras vinculadas a esta área, además del trabajo que está haciendo el municipio en todas las áreas vinculadas a lo que es el control. Por supuesto, esta va a ser una temporada muy diferente y trabajaremos todos en conjunto. Esta mañana hicimos una nota sobre la preocupación que tienen los hoteleros, que estarían perdiendo el 50% de la ganancia en caso de abrirse los hoteles como hasta el momento. ¿Es algo que no se puede impedir? Bueno, la semana pasada tuvimos justamente una videoconferencia en conjunto con la Asociación Hotelera, con la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, para plantear la posibilidad de ver cómo con protocolos, por supuesto, poder hacer atractiva la oferta hotelera, en lo que es esta nueva normalidad, en lo que es esta nueva reapertura. Así que de nuestra parte estamos siempre acompañando al sector, esperando que después de tantos meses de no poder trabajar puedan recuperar empleos para la ciudad. Federico, ¿se ve un movimiento por parte de la gente de otras ciudades cercanas que quieren venir a Mar del Plata a vacacionar? Bueno, la semana pasada la Subsecretaria Yanina Vacti dijo que Mar del Plata era la más elegida en el programa Previaje, así que eso para nosotros es importante pensando en el ingreso de recursos a Mar del Plata. Desde mediados de marzo se ha cortado el turismo, Mar del Plata es una ciudad de turismo los 12 meses, por eso esto ha afectado a un sector importante de la economía. Esperamos que a partir del 1 de diciembre se reactive esta actividad y que pueda seguir durante todo el año. Nuestro trabajo siempre es fomentar el turismo durante todo el año. Y volvemos a La Capital online, al sitio web del diario Mar Platense, www.lacapitalmdp.com. En estos momentos como noticia principal lo que les contábamos, caravana y banderazo en Mar del Plata por el Día de la Militancia Peronista. También en títulos, lo que les contábamos al comienzo de esta edición de noticias, falleció el chalchalero Eduardo Polo Román. Reiteramos, el mítico integrante del grupo Los Chalchaleros falleció en Mar del Plata a la edad de 83 años. Mandamos un fuerte saludo y abrazo a toda su familia muy querida en la ciudad. Y además en el plano deportivo, dos casos de coronavirus en Peñarol. Todo el detalle en esta nota del sitio web de La Capital, los casos positivos resultaron ser los de Joaquín Balinotti y Diego Gerbaudo. Seguimos con más información del plano local. En esta ocasión les contamos que realizaron un mural en inmediaciones del Hospital Modular de Mar del Plata. Y esto también en modo de apoyo social y de homenaje a los profesionales de la salud. Junto con un colectivo de muralistas que integro, que se llama La Tribu Mutante, que estamos haciendo pintadas en los barrios. Y bueno, surgió esta propuesta de la gente de, como se dice, hacia, bueno, me sale el nombre, con la fuerza del mar. Esa es la gente que con la fuerza del mar nos convocó. Y nada, hicimos un mural dedicado a los profesionales de la salud en esta pandemia. Y bueno, un poco la idea era mostrar qué significa salud para cada uno. Y bueno, yo hice un niño tocando una caracola, que es como una expresión de vida, más que nada centrándose en esa parte, ¿no?, de la salud, que es la salud propiamente dicha, ¿no? No la enfermedad, sino el estar bien, estar feliz, estar alegre. Ese fue mi aporte. Es un mimo, ¿no?, en estos tiempos, para los profesionales que están trabajando y demasiado en esta pandemia. Sí, sí, es así. Es un gesto de agradecimiento hacia ellos. Y bueno, el esfuerzo ese que hacen. Por lo menos para que tengan una mirada de vuelta, una devolución, digamos. Y apenas salen de ahí, del Hospital Modular, se encuentran con ese mural. Exacto. Sí, sí, sí. Es gigante, aparte. Hicimos entre cinco muralistas y, bueno, se armó algo lindo. ¿Se va a replicar esta iniciativa? Con el grupo de la tribu mutante seguimos pintando. Ahora estamos en el barrio Centenario. Estamos haciendo un montón de pintadas, así, en las escaleras, en todos lados del barrio. Ya pintamos en el otro barrio de Las Torres, que queda en Alvarado y Tesarrollos. Y bueno, en esa iniciativa estamos, en un poco dar mensajes positivos a la gente, de cambiar de mentalidad, de ir por las cosas buenas de la vida. De alguna manera es nuestro aporte. ¿Qué significa el arte urbano? Eso mismo. El arte urbano es, tenés un espacio donde vos podés comunicar. Y es algo que lo ven todos, es popular, entonces uno puede dar un mensaje que va a llegar a mucha gente. Y esa es la fuerza que tiene, la importancia que tiene. Y ahora sí hacemos la primera pausa en las noticias. Quédese en Canal 2, que enseguida regresamos con mucho más. ¿Estás buscando renovar tu ambiente? En la tiendita online Mueblería ofrecemos los mejores productos a un excelente precio con promociones semanales. Acercate a nuestros locales de Avenida Luro 5.723 y Avenida Constitución 4.292, esquina Blas Parera. La tiendita online, con entrega inmediata y pago al recibir el pedido. Visite nuestra web y consulte por WhatsApp al 223-422-7148. Arriba Cabrales, Arriba Cabrales, significa cuéntate. Si la ropa se te rompe y no sabes dónde comprar, Delantales Mar del Plata te lo va a solucionar. Camisas, pantalones, botas, chaquetas, guardapolvos y uniformes. Desde 1980, acompañando a las industrias alimenticias del país. Fábrica y venta, calle Ciudad de Dolores, 1541, continuación de España. Teléfono 482-6513, Delantales Mar del Plata. Librería Casa Conforti. Amplia variedad en artículos para oficina, papelería, regalería, artística, aerografía y mucho más. Seguinos en nuestras redes y comunicate al 495-0898. WhatsApp 223-598-9563. Visitanos en nuestra tradicional esquina de Rivadavia y San Luis y recibí la mejor atención. Nuevo Amanecer, super ofertas. Queso cremoso, 270 pesos por kilo. Dulce de leche bandolero, 67 pesos. Mozzarella bandolero, 270 pesos el kilo. Leche entera o descremada, 3 litros por 130 pesos. Queso sardo sin pintar, 430 pesos por kilo. Cooperativa de trabajo, nuevo amanecer. Como siempre, Julio Menéndez en Escapes Lesama. Línea original y ventas por mayor al gremio. Los mejores precios de plaza. Escapes Lesama. Colón 4530. En Muebles Manso, pensamos en nuestros adultos mayores, sillones de descanso y super confort, con movimientos exclusivos. Vení y sentite cómodo. Muebles Manso. Rivadavia, esquina Mitre y sucursales. www.lacapitalmdp.com La página web más visitada de la ciudad. Más de 7 millones de páginas vistas por mes. Más de 1.600.000 usuarios únicos por mes. Toda la información de la ciudad, el país y el mundo en tiempo real. www.lacapitalmdp.com La página web del diario La Capital. Con Edea WhatsApp podés consultar tu deuda, pagar facturas y hacer reclamos. Cada vez más fácil. WhatsAppea con Edea. Agéndalo. 2236 34 33 32. Comenzamos con un nuevo bloque de noticias y tenemos que hablar de una información que nos causa mucha conmoción y profundo dolor. Tiene que ver con una niña marplatense de 12 años, Celeste Buenahora, que falleció en las últimas horas por una complicación derivada del COVID-19. Estaba internada en la clínica del niño y la madre. Estuvimos en este lugar con el director de la clínica, con el doctor Juan Gallo, quien tuvo la delicadeza de dialogar con la prensa. Respecto al cuadro, realmente nosotros, dentro de lo que es los casos COVID, en esto que venimos hace meses teniendo casos leves dentro de pediatría, en julio aparece una definición de un caso que es un síndrome inflamatorio multisistémico asociado a la enfermedad de COVID en un posterior. No es la enfermedad en sí, sino es un posterior porque es una reacción inflamatoria. Esto estaba descripto, no habíamos tenido casos, más allá que sí, en Mar del Plata se habían dado casos, algunos en el materno infantil, y lógicamente uno va siguiendo los reportes de casos nacionales, y ya estaba lógicamente también descripto a nivel internacional. Pero bueno, nos encontramos con un caso en que dentro de sus variables nos llevó al extremo de la gravedad de la respuesta inflamatoria, en este caso de esta paciente, y bueno, se intentó desde la clínica dar todo lo que creíamos necesario, y estaba a nuestro alcance, que fue todo lo que está descripto en la bibliografía para intentar sostener eso, bueno, y terminando en esta triste noticia que todos estamos conmovidos. Realmente el cuadro en sí es una enfermedad que genera una reacción inflamatoria, ahora el doctor Ferrero va a ser un poco tal vez más claro en los conceptos, pero no es algo que no está descripto, está descripto en baja incidencia. Y vamos a escuchar entonces a continuación al doctor Hilario Ferrero, él es el jefe de terapia intensiva de pediatría en la Clínica del Niño y la Madre de Mar del Plata, y dio más explicaciones, más detalles sobre lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID. Voy a ir un poquito antes a tu pregunta. En pediatría, el COVID, los chicos son en general asintomáticos, casi el 90% de los chicos cursan la enfermedad de enfermedad asintomática. De los chicos que hacen síntomas, en alguno de ellos, no solo en los que hacen síntomas se puede ver esta respuesta inflamatoria post-COVID, también en los asintomáticos. No tenemos todavía claro, no nosotros, sino en general la bibliografía no está descripto cuál es el porcentaje de pacientes que han tenido infecciones por COVID que hacen la respuesta inflamatoria multisistémica post-COVID. Sabemos que la mortalidad es mucho más alta, como para que se den una idea, la mortalidad por COVID en pediatría, la enfermedad inicial, va entre el 0,8% y el 8%, eso es lo que está descripto. El síndrome multisistémico inflamatorio post-COVID tiene una mortalidad de hasta el 20%. Como bien dijo el doctor Gallo, acá en la clínica es el primer caso que tenemos, lamentablemente nos tocó el de evolución más severa, pero en Mar del Plata ya hubo otros seis que tuvieron evoluciones muy leves y están hoy en casa. Esta enfermedad se caracteriza por una respuesta inmune, inadecuada, a la situación que está viviendo el organismo. Se da entre cuatro a seis semanas después de la infección del COVID. Por eso ahora se habla de temporalmente asociado a COVID, porque lo estamos vinculando a este germen, pero con el tiempo sabemos con certeza si realmente fue esto o no. Hay otras enfermedades también descriptas, de respuestas inflamatorias asociadas a infecciones virales, como la enfermedad de Kawasaki, que ya eso en pediatría es bastante conocida. La evolución de esta es bastante más severa y se caracteriza por la afección multisistémica, o sea, de muchos órganos. Los más complejos suelen ser el impacto que tiene en lo respiratorio y en lo cardiovascular, pero también afecta riñones, el hígado, el sistema hematológico. Entonces el tratamiento va dirigido en principio a tratar de frenar esa respuesta inmunológica inadecuada y hacer el soporte de todo órgano que está en falla. Doctor, ¿hay algún indicio previo que pueda llegar a denotar que esto puede estar por suceder o a las cuatro o seis semanas que detallaba aparece de un día para el otro? Lo que tendríamos que ver es que los chicos van a empezar a consultar por fiebre y algún otro síntoma banal. No todos los casos de fiebre post-COVID van a ser una enfermedad multisistémica por COVID. Pero sí, uno desde la guardia lo que va a empezar a hacer es el seguimiento de esos pacientes con fiebre, si la fiebre se sostiene o aparece algún otro síntoma importante asociado a la fiebre, como dificultad respiratoria. Vamos a pedir una serie de laboratorios que hablan sobre la respuesta inflamatoria que está generando el organismo a esa situación. ¿Se ha podido comprobar que no solamente en niños aparece esta enfermedad, sino también en adultos? No soy especialista en adultos, está descrito también en adultos. La bibliografía que leo habitualmente tiene que ver con lo pediátrico, así que los números más claros los tengo en cuanto a pediatría. Pero también aparece esto en adultos. También es cierto que en adultos esta enfermedad es sintomática con más frecuencia. Entonces, la respuesta inflamatoria posterior en los chicos suele ser más grosera que en los adultos. Pero habría que preguntar eso a un especialista de adultos. Luego de este resumen deportivo, los invitamos a hacer la segunda pausa en las noticias. Enseguida volvemos con mucho más. Neumáticos Malvinas. Venda de neumáticos en general. Multimarca. Lubricentro. Mecánica ligera. Distribución. Escaneo vehicular. Horario de atención lunes a viernes de 8 a 18 horas. Sábados de 8.30 a 13. Neumáticos Malvinas. Juanamanso 111 Esquina Solís. Mar del Plata. Atención personalizada. Hermitage Hotel. Frente al mar. Confortables habitaciones y suites para sus viajes de negocios o placer. Salones para reuniones sociales o empresariales. Spa, sauna y helipuerto. Hermitage Hotel. El hotel cinco estrellas más importante de Mar del Plata. La capital. El diario que creció con la ciudad crece aún más. Más noticias, deportes, actualidad, espectáculos, sonales, clasificados y mucho más. La capital, el diario que creció con la ciudad. Nuevo amanecer, super ofertas. Queso cremoso, 270 pesos por kilo. Dulce de leche bandolero, 67 pesos. Mozzarella bandolero, 270 pesos el kilo. Leche entera o descremada, 3 litros por 130 pesos. Queso sardo sin pintar, 430 pesos por kilo. Cooperativa de trabajo, nuevo amanecer. Tec MDQ, tecnología en electrónica. Componentes, repuestos y accesorios para audio, TV, video y computación. Telefonía y comunicaciones. Sistemas electrónicos de seguridad. Atención especializada al gremio, profesional y estudiantes. Tec MDQ, tecnología en electrónica. Rivadavia 4128, teléfono 476-3006. Paseo Aldrey, te esperamos de lunes a lunes de 10 a 20 horas. Paseo Aldrey. Vos también podés ser nuestro cronista. Envíanos fotos o videos de un hecho periodístico a nuestro WhatsApp. 223-680-1898. Sumate a nuestro grupo periodístico. 223-680-1898. El WhatsApp de la gente de Canal 2. Comentamos un nuevo bloque de noticias y hablamos de un relevamiento que realizaron desde Utgra sobre la situación económica y laboral de los trabajadores hoteleros y gastronómicos en la ciudad de Mar del Plata, por supuesto. Los datos resultaron realmente preocupantes para el sector. Estamos preocupados porque a través del relevamiento que hicimos en conjunto con la Universidad Nacional de Mar del Plata, tuvimos resultados muy preocupantes, como por ejemplo, que el 43% de los trabajadores, de las trabajadoras hoteleras y gastronómicas, están por debajo del índice de pobreza. Es decir, que están ganando menos de 18.000 pesos mensuales. Después tenemos un 84% de trabajadores que tienen la economía mala o muy mala. Un relevamiento que hicieron más de 530 trabajadores y bueno, han arrojado números muy despreocupantes. ¿Los hoteleros de una o dos estrellas son los más afectados? Sí, en realidad hoy ya están todos afectados porque está todo cerrado la hotelería. Recién ahora se está un poco empezando a recondicionar. Pero tenemos otra preocupación, que es que los protocolos no permiten el ingreso de más del 50% de pasajeros. Inclusive todavía se está discutiendo si desayuno sí o desayuno no. Y nosotros tenemos en la hotelería, tenemos muchísimos trabajadores temporarios. Por ende, estamos muy preocupados por los contratos temporarios y obviamente pedimos que se respeten. Se tienen que respetar porque así lo dice la ley. ¿Cómo viene entonces esta situación a partir de ahora, del mes de diciembre? ¿Los hoteles van a abrir sus puertas? Sí, lo que es la temporada arranca el 1 de diciembre. La gran mayoría de los hoteles se están recondicionando para empezar a trabajar el 1 de diciembre. Y es por eso que nosotros, como trabajadores, esperemos que, como todas las temporadas, tenemos un ingreso que es el plus de temporada. Esperemos que este año, que esta temporada, tengamos un plus de temporada que justifique el esfuerzo que venimos haciendo los trabajadores durante todo el invierno. Que fuimos los más afectados por la pandemia. ¿A qué se refiere con un plus de temporada? Los trabajadores hoteleros y gastronómicos, todas las temporadas, cobramos un plus adicional por lo que es el ingreso. Es un plus que se firma entre la Cámara Empresaria y el gremio. Bueno, nosotros deseamos de todo corazón y les pedimos que, como los trabajadores, hicimos un esfuerzo durante todo el año, que este verano tengamos un plus ejemplar. Que sea un plus que le permita al trabajador aliviar un poco su bolsillo, porque los números son terribles. ¿Ante la pandemia se tiene que contratar más gente o con el mismo personal del año pasado o que han tenido anteriormente alcanza? No, no, alcanza. De hecho, en muchos casos, como están los protocolos, van a sobrar, porque los protocolos no te permiten ingresar más de un 50% de capacidad hotelera. Entonces vos pensá que hay hoteles que tienen arriba de 120 trabajadores temporarios. Entonces, si vos tenés un ingreso de un 50%, te está sobrando un montón de personal. Por eso estamos muy preocupados y pedimos que se respeten todos los contratos de temporadas. De hecho, se tienen que respetar porque así lo dice la ley. Y hablamos ahora de la situación de los transportistas del área de discapacidad que iniciaron un acampe frente al municipio. Están reclamando una actualización urgente y retroactiva de sus aranceles. Bueno, tomamos la decisión de venir a hacer un acampe en reclamo a la actualización de aranceles. A pedido de una mesa de trabajo de transporte para que haya un representante de transporte en el directorio y no se tomen decisiones arbitrarias y unilaterales. El atraso de la deuda y también en solidaridad con los colegas que están en Quinta de Olivo, en la puerta de la Quinta de Olivo, hace ocho días, increíblemente, pero sin ningún tipo de respuesta a los mismos que nosotros. ¿Todo depende de la Superintendencia de Salud o del Ministerio de Salud? ¿De dónde viene la decisión? La decisión viene de la Agencia Nacional de Discapacidad y los entes financiadores, que son la Agencia Nacional de Discapacidad, la Superintendencia de Salud, PAMI e Incluir Salud. Esas cuatro son las cuatro patas de la mesa que tienen que decidir, que deciden sobre los aranceles de todo el sistema de prestaciones básico de discapacidad. ¿Puede ser que haya un desentendimiento político? Yo a esta altura lo entiendo más como un desinterés hacia la discapacidad, porque si no se están dando cuenta que al no actualizar los aranceles, el transporte de discapacidad no va a poder brindar el servicio porque no le va a dar los costos económicos, esto cae directamente sobre la persona con discapacidad que va a dejar de tener su servicio y su contacto con la realidad que somos nosotros, somos los transportistas. ¿Entonces hay una discriminación hacia la persona con discapacidad? Hay una discriminación, un desinterés total hacia la persona con discapacidad y hacia el transporte con discapacidad y todo lo que tiene que ver con el sistema de prestaciones básico, porque los terapistas y las instituciones dependen del mismo arancel, que tampoco está siendo tocado. Bueno, ¿se van a quedar acá hasta tener una respuesta? Nos vamos a quedar acá hasta tener una respuesta lógica, fiaciente, porque si, por ejemplo, hoy vienen a decirnos que se va a hacer una actualización del arancel, no te olvides que nosotros lo vamos a cobrar como transporte recién después de abril, marzo y abril del año que viene, lo cual vamos a estar atrás otra vez. O sea que no solo pedimos la actualización del arancel, sino que también la actualización con retroactividad. ¿Alguna persona del Ejecutivo, alguna persona del Deliberativo se ha acercado en estos momentos? No, no, pero sería muy interesante que se acerquen a ver si se puede gestionar algún tipo de contacto y se le irá con este tema. Hablamos ahora de educación y hablamos también de la mirada de los sindicalistas docentes. El secretario general de SUTEBA, Mar del Plata, se refirió a cómo están viviendo el final del ciclo electivo luego de un año muy atípico y de la importancia de que el gobierno acompañe con políticas para la revinculación presencial. Totalmente, es así como vos decís, todas las comunidades educativas, los trabajadores docentes, nuestros alumnos, las familias, hemos sido parte, estamos siendo parte de esta situación pandémica a nivel mundial y en la Argentina y en América Latina que está impactando fuertemente. Las políticas sanitarias entendemos que han venido a proteger en este sentido el impacto este, pero en el ámbito de la educación el impacto ha sido muy fuerte, por eso es importante las políticas que se lleven adelante desde el Estado Nacional y Provincial para revincular y tener una vinculación pedagógica fundamentalmente con aquellos sectores más vulnerables y aquellos chicos que han tenido problemas de conectividad con las escuelas. Aparte estamos hablando de niños que necesitan resocializarse, que necesitan estar con sus pares, tener amigos, que no es lo mismo tenerlo por internet o por una videollamada que en forma presencial. No, totalmente, la educación es fundamentalmente encuentro, es la relación cara a cara, el conocimiento se construye a través de ese conocimiento, de esa relación que se establece con los alumnos. Pero para eso también se necesita inversión desde el Estado, tanto nacional, provincial, como municipal. En este sentido nos estamos encontrando en el municipio porque ahora 11.30 tenemos la Comisión de Fondo de Financiamiento Educativo en donde el gobierno del municipio tiene que, estamos diciendo, como sindicato tiene que poner los recursos para la resolución de las problemáticas de infraestructura que son bastantes en Mar del Plata. ¿Usted cree que fue un año ciertamente en algún porcentaje perdido en la educación? No, no, no es perdido, todo lo contrario. El Estado, los trabajadores del Estado, fundamentalmente los agentes sanitarios, los médicos, enfermeros, y después los trabajadores docentes y el resto de los estatales hemos dado muestras de que hemos estado a la altura de las circunstancias. Las clases no se han interrumpido en la provincia de Buenos Aires ni en la Argentina. Desde el 16 de marzo que se declara el ASPO, los trabajadores venimos conectándonos con nuestras comunidades, obviamente con distintas dificultades, ¿no? Porque lo que ha dejado a flote esta epidemia fueron las grandes divisiones, las grandes desigualdades en términos económicos, pero también educativos. Es ahí donde el Estado tiene que apuntar todos sus cañones para resolver esas inequidades. El pasado fin de semana volvió a permitirse el ingreso al público a la Laguna de los Padres, una reserva natural de las más lindas que tenemos en la zona. Sin embargo, el concejal del Frente de Todos, Marco Gutiérrez, cuestionó y criticó el Estado en el que se encuentra el lugar. Este último fin de semana, que por parte del Ejecutivo Municipal, se otorgó la posibilidad de poder volver a ingresar, de poder tener un buen fin de semana en la Laguna. Diversos vecinos se volcaron con muchas ganas del encuentro con la naturaleza a la Laguna y hemos recibido una gran cantidad de imágenes, de fotos y de denuncias de un abandono muy importante por parte de un predio tan querido para nuestros vecinos y vecinas de la ciudad de Mar del Plata y Batán. Así que hemos elaborado una comunicación donde le solicitamos al señor Intendente, al Ejecutivo, que pueda generar todas las posibilidades para que ese predio esté en condiciones de no solamente ser visitado, sino también de poder pasar un rato. A ver, entre las diversas cosas que nos llegaron, y vale decir también que yo estuve presente el domingo, hacen falta la apertura de los baños. Hacemos ahora la última pausa. Las noticias en el próximo bloque. Más información, la columna de Ricardo Pérez Bastida, recordando los festivales de cine de Mar del Plata y también el pronóstico del tiempo con Alejandro Benavides. Atención, TaxiCop, nuevo número 473-8000. Seguridad, 473-8000. Celeridad, 473-8000. Responsabilidad, 473-8000. TaxiCop, 473-8000. Con Edea WhatsApp podés consultar tu deuda, pagar facturas y hacer reclamos. Cada vez más fácil. WhatsAppea con Edea. Agéndalo, 2236-3433-32. No, tengo otro nombre. Mellizos. Presentándote en el aire de la radio, la música, la principal protagonista de esta tarde. Subí el volumen a la radio, acá estamos. Bueno, la verdad, te está negociando a morir. 93.3 Atlántica Latina, Mar del Plata. Solo latinos. www.lacapitalmdp.com La página web más visitada de la ciudad. Más de 7 millones de páginas vistas por mes. Más de 1.600.000 usuarios únicos por mes. Toda la información de la ciudad, el país y el mundo en tiempo real. www.lacapitalmdp.com La página web del diario La Capital. Estamos ya a cuatro días del comienzo de una nueva edición, la edición número 35 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Y en esta ocasión vamos a compartir la columna de Ricardo Pérez Bastida recordando lo que fue el Festival de Cine en Mar del Plata del año 1999 que trajo a nuestra ciudad la presencia de grandes figuras tanto a nivel nacional como internacional. Exactamente Angie, un gusto saludarte a vos y a todos los televidentes de Canal 2. Falta muy poco para este gran acontecimiento, por eso con tanto material que tenemos de la historia del Festival desde su vuelta en 1996, vamos brindando ciertas consideraciones que vale la pena recordar. La vuelta del festival, después de 26 años, esta fiesta de la cultura tiene su epicentro aquí, en la ciudad de Mar del Plata y Canal 2. Con su unidad móvil de exteriores estuvo desde el comienzo, con todo su equipo periódico y técnico, brindando las coberturas, los reportajes, las entrevistas, el momento en que los artistas estampan sus manos en la vereda de las estrellas del Hermitage Hotel, el Hotel Cinco Estrellas de Mar del Plata. Y me detengo ahora en el año 1999, cuando fue nombrado presidente del Festival el señor Florencio Aldrey, nuestro director general. A partir de ahí se arma un nuevo elenco para conformar el jurado oficial. La inauguración se hace como todos los años en la sala Tropiazola del Teatro Auditorium de Mar del Plata. Y el jurado oficial lo integraron en aquel momento la excelente actriz francesa Catherine Deneuve, protagonista de tantas películas históricas. Leonardo Fabio, actor, director, cantante, fue elegido también para integrar el jurado oficial de ese festival. La actriz Geraldine Chaplin, famosa actriz, en ese momento casada con el director del cine Carlos Aura. También la brasileña Sonia Braga, protagonista de aquel éxito, Doña Flor y sus dos maridos. O José Wilker, la historia de Vadimio, ¿se acuerdan? Bueno, una película firmada en Bahía, en Brasil, que tuvo gran aceptación del público. Y también en el comité de selección de las películas estaba José Martínez Suárez, que con los años fue elegido presidente del festival. Pero en aquel momento integraba el comité de selección. Tenían que elegir las películas que iban a participar en las distintas secciones. No nos olvidemos que en la sección oficial competía en muchas películas. Por ejemplo, Ángel, la diva y yo, la historia de un director de cine, Ferrey Gross, que está muy bien narrada y muy bien contada a través de un documentalista. También vimos el debut de Víctor Laplace, conocido actor, que además debutó como director de cine con la película El mar de Lucas. Y saben ustedes que al final del festival obtuvo esa película El triunfo, el premio ganador de ese festival. Víctor Laplace debutó como director y ganó el premio mayor de la competencia de ese festival internacional de cine. Por supuesto que seguían las figuras colocando sus manos en la vereda de las estrellas. Leonardo Fabio, director Avesado, lo felicitó a Víctor por este trabajo fenomenal. Firmaba buena parte en su ciudad, en los pagos de Tandil. Seguimos con las competencias y las distintas secciones. Ventana documental fue una de las secciones importantes que tuvo el festival. Pantalla Iberoamericana, donde se seleccionaron películas de toda América hablada en español. Fuera de competencia también hubo otros títulos destacados de la cinematografía mundial. Y hubo una retrospectiva de Leonardo Fabio. Se recordaron películas como las famosas películas de Leonardo Fabio, Juan Moreira, Nazareno Crucio y el Lobo, Soñar, Soñar, con un trabajo realmente fantástico de Leonardo Fabio, que ya había hecho en una etapa inicial en Blanco y Negro, Crónica de un niño solo, por ejemplo, una película muy elogiada por la crítica. Y también en una sección de cine de España, se exhibió Cría Cuervos, de Carlos Saura, con Geraldine Chaplin, el argentino Héctor Alterio, que ya comenzaba a desarrollar su carrera en España, y una chiquita de nombre Ana Torrent. La música era un tema muy conocido, que cantaba Janet, ¿Por qué te vas? Una canción de José Luis Perales. Así estamos sintetizando otros de los festivales de cine. Seguían los artistas que visitaban Mar del Plata, como el español Alex de la Iglesia, que estampó sus manos en la vereda de las estrellas del Hermitage, un gran director de la camada joven, un novel director de cine español muy destacado. Ángela Molina, también colocó sus manos en la vereda de las estrellas, la actriz de las cosas del querer, esa historia basada en la vida del famoso artista español Miguel de Molina. Así, esta síntesis de un nuevo festival de cine ha estado por Canal 2. Muchas gracias, Ricardo, por esta información, por estos recuerdos de hace ya 21 años, y con imágenes de archivo exclusivas de Canal 2, de lo que fueron los festivales en otros años. Recordamos que este año va a ser distinto, va a ser virtual, gratuito, federal, pero con el mismo espíritu y la misma calidad cinematográfica, que es lo importante. Vamos a compartir ahora la página web de La Capital, con una noticia del ámbito policial, que nos habla de allanamientos en Mar del Plata, Ushuaia y Río Grande por intermediación financiera. Tres allanamientos en Mar del Plata, otro en Ushuaia y uno más en una conocida librería de Río Grande, se desarrollaron hoy martes en el marco de una investigación de la justicia federal de esta ciudad, por delitos que van desde la intermediación financiera hasta el lavado de activos. Un férreo secreto de sumario rodea este expediente, iniciado en el año 2017, y que instruye la fiscal Laura Matzaferri con la intervención del juzgado federal número 3, a cargo de Santiago Inchausti. La nota completa en el sitio web de La Capital, y nosotros hablamos ahora de una fecha que todavía falta, el 8 de diciembre, ¿qué va a pasar? Claro, el armado del arbolito ya en la previa, lo que van a ser las fiestas de este año. Lo cierto es que en Mar del Plata, en los negocios, en las vidrieras, ya se pueden ver muchas variedades de arbolitos, de decoraciones, para ir pensando en cómo va a ser este año. Nosotros solemos empezar antes, pero bueno, cambió la firma y nos llevó un poquito más de tiempo a acomodarnos, así que estamos de a poco armando todo. ¿Empezando a palpitar lo que será diciembre, lo que serán las fiestas? Sí, 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 siempre siguiendo protocolo, con poca capacidad para que entre gente, así todos pueden ver, empezar a elegir. Ya empezaron todos los nenes con las cartitas también, así que ya empiezan todos con los pedidos. Ya decorando el primer árbol aquí en la entrada, ¿es como que inspira y alienta a todos los que pasan por acá? Sí, siempre intentamos armar el más lindo, el más grande acá para que llame la intención, y sí, la gente es la que está ahí palpitando todo, los chicos más que los grandes, los grandes nos agarra por sorpresa ya en noviembre, pero sí, de a poco vamos. En cuanto a los árboles, ¿hay colores nuevos? ¿Sigue el mismo, el tradicional árbol verde? Sí, por lo general siempre es el verde. Sí, sí, hay algunos modelitos de alambre que hemos trabajado otros años, pero sí, por lo general el verde es el que más llama la atención, el más fácil de decorar, así que sí. ¿Es el más elegido entre el verde y el blanco, por ejemplo? Sí, el verde, siempre el verde y siempre por ahí azul con plateado, dorado con rojo, pero siempre se va por lo clásico. ¿En cuanto a precios, aumentaron muchos comparado al año anterior? Hubo un leve aumento, pero siempre nos mantenemos nosotros con planes de cuotas, sin interés, así se le hace más accesible a la gente, pero sí, siempre sufren un poquito de aumento los precios. ¿Hay una tradición que se puede armar el árbol del año pasado, pero siempre hay que incorporarle algo nuevo? Sí, siempre, siempre, hay mucha gente, más que nada esa tradición la tiene la gente mayor, siempre vienen a buscar alguna cosita nueva para agregar o para regalar a sus nietos, a la familia, siempre algo nuevo le ponen, sí, sí. ¿Y ir comprando con tiempo entonces? Sí, sí, siempre con tiempo, así pueden agarrar cositas, porque también por ahí uno espera hasta último momento y ya el 8 o 10 ya tenemos lo último nosotros, así que avisarles que ya empiecen a ver. Y ahora sí, el pronóstico del tiempo, como les habíamos prometido con el meteorólogo Alejandro Benavides. El miércoles y jueves se espera que los vientos roten, primero al sur, luego al este, eso va a dar un descenso de temperatura y un aumento de nubosidad con nubosidad variable. Es el día de miércoles, se espera que los vientos estén en el sector sur, de intensidad moderada, y tenemos parcial nublado por la tarde con algo de nubosidad variable y aumentando un poco la humedad. Después, y la máxima, así va a reflejarse en los 19, 20 grados llegando. Lo mismo el día jueves. Ya el viernes comienzan a subir las temperaturas nuevamente, tenemos una máxima de los 23, 24 grados. Sábado, 24, 25, y el domingo llegando a los 26 grados. Lo mismo para el día lunes. Es decir que este periodo de buen tiempo se mantiene toda la semana, teniendo esa disminución de la temperatura para el día miércoles y jueves, pero viernes, sábado, domingo y lunes en condiciones de buen tiempo. El mejor día en cuanto a temperatura, estado del cielo, sería el día domingo. Y bueno, teniendo en cuenta el feriado del lunes, también las condiciones van a ser favorables. Ya el lunes a la tarde, noche, empieza a entrar un sistema del sector sud, sudoeste, que eso va a dar una estabilidad, aumento de nubosidad, y el día martes las precipitaciones. Ya la próxima semana, se espera con las condiciones de temperatura, sigan temperaturas por encima de los 24, 25 grados, y terminar el mes con valores de 25, 26 grados de máxima, pero tened en cuenta que la otra semana va a tener unos periodos de inestabilidad. Empezamos martes, miércoles, jueves, condiciones buenas, el viernes probablemente algo de inestabilidad. Es decir que vamos a tener algunos cortos periodos de inestabilidad. Pero en general, bueno, tenemos esta semana para buen tiempo, teniendo el pico del fin de semana, aprovechar el feriado con buenas condiciones de temperatura y con cielo mayormente despejado. Hasta aquí las noticias, hasta aquí la información. Muchas gracias como siempre por habernos acompañado. Les deseamos que descansen y mañana miércoles a mitad de semana nos reencontramos para seguir compartiendo toda la actualidad informativa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!